colectivo cómo estás cómo te va espero que te esté yendo súper bien mi nombre es carmen las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y esto es cómo te le doy tarot gratis y se me cayeron tres cartas y vamos a empezar a ver estas cartas que están por aquí veo acá una noticia que viene muy rápida para ti una noticia como decir decisiones de amor pero estoy viendo también que quizás hay algo acá que se va se va a complicar aquí veo que muy porque hayan decisiones de amor no quiere decir con esto que ya la situación se va a arreglar aquí veo que hay mucha tela que cortar mi querido y adorado colectivo es cierto vienen para ti unas noticias bastante rápidas estoy notando que hay decisiones de amor que se presentan pero también te digo que hay hay complicaciones en el proceso no se ve tan fácil la situación se ve que esta persona le va a tocar mucho doblar como decir doblar la guardia para poder llegar a lo que quiere llegar quizás es una persona que dentro de todo se ha portado quizás no muy bien no lo sé y que ahora pues mira lo que le toca le toca trabajar duro voy a ver aquí una cartita de estas y vamos a saber acá qué mensaje te quiere mandar a ti esa persona vamos a ver qué mensajes hay porque veo mucha complicación acá veo que está la cosa como bastante dura no se ve que esta persona definitivamente le va a costar así que le va a costar y mucho se cayeron dos cartas hay dos vamos a ver esas dos qué pasa mira vez es cierto mira viene a pedirte una oportunidad esta persona en verdad y aunque no te busque quisiera volver y te pedirá una oportunidad fíjate tú qué casualidad o qué causalidad que en las dos cartas sale el pedir la oportunidad pero qué pasa que te pide una oportunidad pero le cuesta mucho hay choques ahí como te digo no es tan fácil es una persona que le va a costar luchar por esa relación yo no sé en qué situación estás tú no lo sé yo podría decirte que por esta carta que estoy viendo por mucho que quiere esta persona entrar o buscar parece ser que se le hace bastante en verdad bastante complicado es alguien que va a tener que cambiar hacer un cambio de ciclo esta persona va para un cambio de ciclo no le quedaría como más remedio si sale la luna mira ya las cartas 33 cartas de arcanos mayores le han salido es una persona que ahora tiene muchas dudas ahora está dudando si realmente tú le le sigues queriendo no aunque te pida una oportunidad pero es una persona que en verdad sabe que no le va a costar aquí veo que definitivamente se está está viendo hacia el futuro esta persona pero pero con muchísimas dudas no sabe cómo entrar se ve que le va a costar algo pasó acá bastante fuerte para que en verdad le sea muy complicado es así como que si se le hubiera puesto una tremenda muralla esta persona y esta persona no puede pasar esa muralla y no le queda más remedio entonces que hacer un cambio de ciclo muchas dudas que hay acá en esta situación tiene dudas no sabe ya inclusive si le quieres o no ve que ya a lo mejor todo lo que tú pudiste es quererle a esta persona y que ahora que se encuentre con que quiere hacer algo y se encuentra con que hay como un muro transparente o invisible y cuando va a pasar choca con ese muro se ve que no se esperaba esta persona esta reacción tuya pareciera ser y si mira de verdad el mago no le está ayudando pero para nada esta persona no le está ayudando aquí está entrando la persona el rey de bastos está entrando está queriendo entrar de todas maneras es una persona que viene definitivamente a luchar por la relación pero le está costando tiene que trabajar el doble tiene que usar utilizar y mira otro arcano mayor necesita utilizar toda su fuerza una inteligencia quizás persuadirte quizás demostrarte tantas cosas que has cambiado que ha cambiado mucho pero yo siento que es una persona que de verdad te dejó muchos tragos amargos y es una persona que en verdad ahora le está costando mira lo que quiere esta persona realmente entrar nuevamente a la familia pero le está costando un mundo le está costando mucho mira yo no sé si tú lo que quieres es alguien nuevo o al final del camino esto es lo que se va a producir para ti a lo mejor al final de todo esta persona va a lograr otra vez su objetivo porque estoy viendo aquí este 2 de copas para ti sin embargo yo también podría decir perfectamente que puede ser una persona nueva que va a llegar a tu vida y por eso es que está este este trancón aquí con este pasado como decir dejo este pasado atrás y comienzo una nueva relación te veo en relación te veo con alguien te veo que estás haciendo una alianza no sé si será con el pasado podría ser o con alguien nuevo yo me inclino más hacia algo nuevo sin embargo bueno tú sabes cómo es mira uno dos tres cuatro cinco arcanos mayores acá una lectura muy importante para ti mi querido colectivo que tienes que tomar en cuenta es y te lo digo esta persona a como de lugar va a querer regresar y aquí la estoy viendo regresar de nuevo a buscarte porque sí que se siente de verdad como atado como un deseo que tiene como que ahora le ha pegado le ha pegado le ha dado la colectivitis entiende de colectivo ahora le dio una colectivitis intensa y fuerte y ahora no hace sino pensarte está allí tiene una fijación contigo es la última carta que me está saliendo una una persona que de verdad está más apasionadamente pensándote con muchísima con muchísima con muchísima fuerza pero yo aquí te veo con esta carta acá y yo no sé podríamos decir que es una persona nueva que pueda venir para tu vida o probablemente otra vez vuelvas a una relación con esta persona es cierto que le cuesta bastante no es fácil no has sido tú nada fácil tampoco quizás si esta persona ya más de una vez te ha hablado te ha dicho te ha comentado te ha te ha sugerido le ha costado mucho porque sí que viene alguien a con decisiones de amor y de hecho aquí lo estoy viendo pero le está costando un mundo le está costando muchísimo entrar de nuevo en la relación por alguna razón no le contestas las llamadas o de verdad le has dicho que no que no ya han hablado ha insistido esta persona insiste e insiste y es así como querer por pasar por donde por encima de quien sea pero sí como que quisiera en verdad un sí definitivo y categórico no pero vuelvo y digo aquí está esta carta ahí te la dejo y tú verás a quien le pueda resonar porque sí que estoy viendo que en verdad viene a pedirte una oportunidad y aunque no te buscó quisiera volver y ver y verdaderamente si pide una oportunidad entonces habría que ver esta cartita es la que me deja como decir nos deja nos dejará en en interrogatorio o en interrogación porque puede ser perfectamente que sea una persona nueva que ya tú puedas tener para más adelante porque esta carta es tuya o puede ser justamente esa persona otra vez del pasado que venga otra vez a tener esa alianza contigo una persona que si quiere estar en familia nuevamente y aquí te dicen que que te que te afirmes quiere decir que te mantengas en tu posición ok que te mantengas en la posición quizás a lo mejor así vas a encontrar y vas a conseguir mejores resultados y ahora una carta esto es para quien le resuene si vamos a ver al final de todo una carta para broche para finalizar como resultado final o para cerrar esta lectura y vamos a ver qué nos dice vamos a ver acá es cierto si es una persona que en verdad le ha costado ahora eres tú quizás quien 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 puede dominar la situación siento como que tanta negativa y tanta digamos tanto inseguridad que esta persona tiene con este esta carta de que tenemos aquí en el medio que es la carta de la luna pareciera ser que ahora como que en verdad se ve que la que está la que está saliendo o el que está saliendo fortalecido aquí pareciera ser que eres tú sabes así que ahí te dejo yo con esa lectura mi querido y adorado colectivo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo en un próximo babay